Brasil, 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 Brasil. Ahora, tengo un sueño, tengo un sueño más, un sueño más con T, o con vos, si me permitís tutearte, ¿no? No, tutearte no es tutearte, tutearte, tutearte. Es que no entendí bien. Ah, no, 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 no. Tutearte, tutearte, tutearte es ser un poco más cordial. No, no, el respeto ante todo. El sueño mío es poder hacer un par de cabezas con usted. ¿Será que lo hacemos? ¡Dale! Aquí en la mesa. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué carajo! A ver. Vamos a hacer lo que podemos. 1, 2, 3, 4, 5. Sin código, mañana 21. No se olviden, ¿eh? Sin código. Gané un show, gané a muchachas en el show. A ver. Un, 2, 3, 4, 5. Sí. ¿Cuándo? ¿A qué hora vamos parar? 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias!